Estamos muy contentos, todos los años tenemos esta colonia que funciona con más de 120 chicos, de distintas organizaciones con las que trabajamos en el año de forma deportiva. Y una de las formas también de ofrecerle posibilidades a los chicos de recreación, de pasar un verano diferente, también es la colonia de Altabarda. La verdad que es un club que tiene todas las posibilidades de infraestructura con quien el municipio firma un convenio, donde pone a disposición el transporte, el refrigerio, los guardavidas, la Cruz Roja, es una colonia que la verdad que viene funcionando muy bien y año tras año tenemos cada vez más encriptos y más necesidades de las mismas asociaciones y de los padres de chicos con discapacidad. La idea siempre ha sido no dejar a nadie afuera, por eso las inscripciones siempre hemos cedido un poco más y hemos llegado a tener 135 chicos en esta colonia, en donde nos pone muy contentos por el funcionamiento, la alegría, la contención que ofrece el personal que el municipio pone a disposición y los padres, ustedes pueden darse cuenta que en esta colonia el acompañamiento de los padres y como dice el intendente Horacio Quiroga, confía en el municipio capitalino porque realmente tenemos unas colonias de excelencia que en esta temporada, al 2 de febrero vamos a alcanzar a más de 4.000 chicos de los distintos barrios de la ciudad de Neugén. Hemos incorporado un parque acuático con la novedad que esto implica, la verdad que el parque acuático La Perla es un parque realmente importantísimo en lo que tiene que ver con la recreación y con las posibilidades de infraestructura que ofrece. Los chicos pueden andar en kayak, pueden disfrutar actividades de canchas de beach armadas, así que es un espacio más que ponemos a disposición, donde todos los chicos de la colonia lo van a poder disfrutar y mañana es el turno de los chicos con discapacidad, la verdad que sabemos que lo van a disfrutar mucho y que están preparando una cantidad de juegos recreativos y demás, porque la verdad como ustedes podrán ver en las imágenes, esto es una fiesta, los chicos realmente la pasan bien, disfrutan y la verdad que para nosotros como municipio es una satisfacción no solo en la contención, sino que la recreación y lo educativo han sido permisas fundamentales de las colonias en cada una de las temporadas. Hay padres que les queda mucho más cómodo acercar a sus hijos a otra colonia y son chicos con discapacidad. Nos pasa en Unipol, por ejemplo, que tenemos chicos con síndrome de Down y la verdad que los procesos de inclusión y de integración se dan a la perfección. Y eso también ha sido considerado por el municipio y desde Deporte estamos trabajando fuertemente en ese tipo de procesos, la inclusión, y ha sido un éxito. Así que seguramente seguiremos replicando este tipo de iniciativas, pero siempre resaltando que la mayoría de los chicos asista a Altabarda por las cuestiones de infraestructura y por una cercanía de la mayoría de las asociaciones.